Yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Yo no quiero casarme, no, no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Porque soy padandero y me gusta la calle Por eso de matrimonio a mí que nadie me abre Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Cuando llega la noche, yo me voy pa' la calle Por eso de matrimonio a mí que nadie me hable Yo no quiero casarme, no, no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Pero ven, pa' que nadie invente Duro Mambo, Duro Mambo Intente Music Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Ay, no quiero casarme, que no, no quiero casarme Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle Porque soy parandero y me gusta la calle Por eso de matrimonio a mí que nadie me hable Cuando llega la noche, yo me voy pa' la calle Y bebo la noche entera sin nadie que me reclame Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme ¡Suscríbete!